Tú tienes buena puntería, sabes pa' dónde vas, no es pa' que cada rendía, me ataca, me mataré, tú a mí no me conviene. ¿Qué carajos tiene que ver esto con una competencia deportiva? A ver, dime. La puntería, pues. Pero la puntería, ay, ¿sabes lo que es? Todas las canciones de Shakira, un tiempo a esta parte, tienen que ver con Piqué. Ay, que me, o sea, Dujiti tiene buena puntería y la cuestión. Basta, basta. Huaca, huaca era... ¿Qué tenía que ver con el fútbol, huaca, huaca? Pero es que, a ver, tenía Ray Africana, en el primer mundial en África, tenía un cierto contenido deportivo, pero puntería no tiene nada. Perdóname. Ahora, no es Shakira Sola, hay que decirlo, está con Cardi B, que me imagino que la conoce. Ahí está escuchando. Cardi B. Hay que decir que es la canción oficial elegida por Televisa Univision para la Copa América con Mebol 2024. ¿Qué les parece? Coméntenos, pojal, más 569-777-275-72. ¿Es canción de mundial? ¿Es canción de competencia esta? No, te lo digo yo al tiro. Tienen buena puntería es para Colo Colo jugando en Copa Libertadores, por ejemplo, que llegue a poco y... Bueno, pero a propósito de eso, el partido final de Chile se va a jugar en Orlando, en Florida. Ya. Y Miami va a ser una de las sedes y por Miami están entrando básicamente no solo David Beckham, sino que Lionel Messi y todo aquello. Entonces hay una suerte de locura futbolera. Vamos precisamente en nuestra sección de los días jueves... Chilenos por el mundo. ...con Miami en Estados Unidos y con un chileno que ha provocado de verdad de conmoción en los últimos días por sus presentaciones y básicamente por el esfuerzo que está haciendo por desarrollar su carrera en los Estados Unidos, Isabel. Así es, lo estamos escuchando, es Charlie Soul. Escuchemos un poquito antes de conectarnos con él. Ahí lo escuchan Charlie Soul, lo pueden escuchar además y seguir en su Instagram. Charlie Soul, guión bajo, oficial. Ya tienes 18.000 seguidores, lo cual lo hace ser un cantante muy interesante que está viviendo en Miami. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, hola, qué hermosa presentación. Bueno, lo que te mereces por no más, Charlie, porque resulta que te has presentado en un último tiempo y estás tratando de desarrollar tu carrera. Cuéntanos, ¿desde cuándo estás en Miami y qué pretendes como desarrollo musical de tu carrera? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Los saludo a todos ustedes con mucho cariño y quiero decirles que para mí es un honor que hoy día me esté entrevistando un medio de Chile tan importante como ustedes. Así que muchas gracias por eso. No, gracias a ti por contestarnos. En esta sección queremos saber de tu carrera, pero también un poco de cómo te las arreglas en Miami, lo difícil que puede ser. Aldo, te decía, ¿qué es lo que estás pensando a futuro? ¿Por qué te fuiste a Miami? Perfecto, we have a time, tenemos tiempo. Por supuesto. Perfecto. Mira, te cuento, me vine porque tenía muchas ganas de desarrollarme, de crecer mucho más como artista, de buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes, porque sabemos que lamentablemente en nuestro país es muy complicado crecer como artista. Todavía está muy cerrado, todavía está muy difícil la escena nacional. Entonces yo tenía ganas de, obviamente, de crecer en esto y dije ya, emigrar, es momento de emigrar, vamos a probar qué está pasando en Estados Unidos. Y la verdad es que estoy bien contento porque acá el recibimiento ha sido súper positivo, muy, muy, muy positivo. Detrás de Charlie Soul está Carlos Morales. Carlos, te quiero preguntar, ¿de dónde eres? ¿Cómo comenzaste a interesarte por la música? ¿Y cuándo supiste que esta era tu vocación? Perfecto. Bueno, Carlos Morales, que es mi nombre real, nace en la comuna de Piñalolén, soy piñalolino. Y desde muy chico empecé la música, mi familia todos son músicos, músicos de iglesia, y ahí fue donde empecé a indagar en este mundo de la música. Y a medida que fueron pasando los años me puse a estudiar. Me enfoqué en estudiar, en estudiar música como corresponde, aprender bien. Y me fui también un tiempo a viajar por Brasil, donde aprendí un montón de la música brasilera, seguí creciendo, hasta que ya decidí emigrar a los Estados Unidos. Charlie, pero tú tocas el violín, ¿sí? Sí, soy violinista. Eres violinista, claro, es como que uno le está tocando a la gente. Tienes toda la razón. Eres violinista, ¿estudiaste violín? Eso es lo correcto que debía haber preguntado yo. Así es, yo empecé a estudiar violín a los 10 años. Empecé a tocar a los 7, pero empecé a estudiar a los 10. Me fui a una escuela de arte muy buena, se llama Leonardo da Vinci, paso el dato para los partidos que quieran. ¿En Santiago, sí? Sí, en Chile. Es una escuela de arte que se encuentra en la comuna Las Condes, y es una escuela bastante buena, donde tiene excelentes profesores equipados en el área artística, donde tienen todo este desarrollo cultural los niños. La verdad es que es un colegio muy lindo, y ahí yo me desarrollé. Luego de eso me fui a estudiar a la escuela moderna, haciéndole toda la promoción ahí, no me están pagando por eso, no me importa. Y ahí es donde seguí estudiando. Y después de eso ya me fui a Brasil. Charlie, ¿hace cuánto que te fuiste a Miami? Hace ya tres años y medio. O sea, es harto tiempo. ¿Y cómo estás pudiendo desarrollar tu trabajo allá? Siempre le preguntamos en esta sección, Charlie, a la gente que está afuera, ¿cómo se las arregla con el tema migratorio? ¿Cómo puedes trabajar? ¿Tienes que tener una visa especial? ¿Cómo es ser migrante, en el fondo, en otro país? Mira, la verdad es que en ese sentido yo soy un bendecido, porque yo llegué acá y yo llegué con la residencia definitiva. Pero sabemos que para los chilenos es muy complicado venir, porque los chilenos solamente tienen una visa por tres meses, máximo seis, que es la visa de, ¿cómo se llama? Esta visa que es como de vacaciones. La Weiber. La visa Weiber. La esta, exacto, la Weiber. Entonces, a los chilenos no les permite trabajar ni nada. Hay mucha gente que se queda y ellos ven, buscan su camino. A diferencia de mí, yo llegué con la residencia, entonces pude trabajar, me desarrollo 100% en la música. Yo acá en Estados Unidos vivo de la música. Yo me dedico 100% a hacer clases, me dedico a tocar en eventos, me dedico a grabar, grabo para muchos artistas acá. Trabajo con un increíble productor, que lo voy a nombrar, se llama Homero Gallardo. Él es un increíble productor, ha trabajado con Paloma Mami, con Niki Jam, con Maluma, con Raba Alejandro. Actualmente trabaja con Chino y Nacho. Y él ha sido uno de los ángeles que yo he tenido aquí en Miami, que me ha ayudado un montón, me ha abierto mucho las puertas en este país, la industria musical. Me ha dado mucho trabajo. Y actualmente estoy grabando mi disco con él también. Te cuento que estamos llamando con un frío espantoso acá en Santiago, bajo cero. ¿Te viene bien el calor de Miami o no? Mira, honestamente a mí me gusta arrancarme a Chile en invierno. Yo casi todos los años voy en invierno porque el calor de acá es todo el año. Entonces yo extraño ese frío de Chile. De hecho estoy pensando próximamente ahora y al próximo mes quizás pegarme un viajecito por Chile. Y eso, saber un poquitito la historia. Tú tienes, eras de Peñalolén, eres de Peñalolén, te fuiste. Acá me imagino que está tu familia. ¿Cuánto ves a tus papás? ¿Cuánto ves a tu familia, tus amigos? Bueno, generalmente trato de ir una vez al año. Porque también yo soy muy emocional. Y al ser músico creo que somos diez veces más emocionales. Entonces como que si no tengo mi familia cerca, mi círculo, mi amistad, la verdad es que me pongo bien mal. De hecho, justo este día también estaba pasando un poco por ese proceso de estrés y de tristeza, de que ya uno empieza a extrañar. Porque si bien, como yo les comentaba, uno se viene a Estados Unidos con las ganas y la mente de luchar, de salir adelante. En mi caso, de crecer como artista, de que la gente reconozca lo que estoy haciendo, mi música, que se viralice. Es todo mucho sacrificio. O sea, lo que yo les iba a contar es que aparte de trabajar en la música, igual me ha tocado trabajar en otras cosas. También cuando el primer año que llegué me tocó trabajar en cosas que no me gustaban. Me ha tocado volver. Me tocó trabajar en un restaurante lavando losas, lavando trastes todo el día y mis manos para cagar, me dolían. Terminé con tendinitis y también fue súper frustrante porque decía, ay, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Pero también entiendo que son procesos que uno a veces tiene que pasar por esas cosas para valorar más también todo. Entonces por eso te decía, como cuando uno está afuera, es bien duro porque te toca enfrentarte a una realidad muy diferente a la de tu país, adaptarte a una nueva cultura, aprender a estar solo, aprender que ya no está la familia, que ya no están los papitos, que ya no están los amigos. Es bastante duro estar acá, en verdad. Pero tú estás casado, Charlie, ¿no? ¿Cómo? Tú estás casado, te digo. Sí, yo estoy casado. Por eso yo le decía que yo, en ese sentido, no tuve problema acá porque mi esposo, él también es residente americano. Entonces gracias a él yo pude tener mis papeles sin ningún problema. Lo cuento abiertamente porque para mí no hay ningún problema contarlo. No, para nosotros tampoco. ¿Inmigraron juntos o se conocieron allá? Nos conocimos en Chile. Ah, mira, ya. ¿Y él es chileno? Sí, nos conocimos en Chile. Él es cubano, con nacionalidad chilena, con residencia americana. ¿Qué se come en tu casa? ¿Ropa viejo, Cazuela? Se come nada. Está bien, hay que preguntarlo. Y en ese caso, tu esposo... No, se nos cortó. Yo caché que se nos había cortado. Yo no caché. ¿No? No, estoy pabeando. Ya dime, dime. Ahí sí, Charlie, te nos habías cortado, pero ahí está. Ya está, ya está, ya te estamos escuchando. Te quería preguntar porque... Yo te quería preguntar sobre tu esposo, que en el fondo él también está trabajando en Estados Unidos. Juntos se pueden apoyar, me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Él ha sido uno de los apoyos más grandes que yo he tenido en este país, porque si bien él es mi familia, es todo. Entonces ha sido realmente un apoyo muy importante para mí en mi vida y en mi carrera. Nosotros llevamos ocho años juntos y ha sido una de las personas que más ha creído en mí desde el día uno. ¿Y se casaron en Estados Unidos? Nos casamos en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Laguna Beach. Fue un matrimonio de películas. ¿Y viajó tu familia? ¿Puedo viajar? No, en ese tiempo no viajó mi familia porque fue un tema bastante duro. Mi familia costó mucho que aceptaran que yo soy parte de la comunidad LGBT, entonces es una historia bien complicada ahí. ¿Y hoy día? Pero, oye... Pucha, la pesera. Justo se nos cortó la pregunta más importante. Ay, ya, ya es la pregunta más importante. Charly, justo se nos cortó cuando te estaba preguntando cómo está hoy día la relación con tu familia y tu pareja. Excelente. Por fin aprendieron a entender que esto es algo normal porque esto es una educación que obviamente las generaciones pasadas, como mis papitos, mis tíos, mis abuelos, quizá no tenían acceso a ese tipo de educación y es súper importante hoy día transmitirlo y entender que es normal. Y yo siempre también lo estoy hablando en mis redes sociales, educando, porque todavía sigue habiendo mucha distinción y mucho bullying hacia la comunidad LGBT. Porque además tu formación también es de iglesia, Charly, ¿no? Exacto. Entonces ahí tiene que haber habido algo, ¿no? Sí, fue súper duro por lo mismo porque si bien es un pensamiento súper cerrado, pero estoy muy orgulloso de mi familia, de mis papás sobre todo, que el amor siempre ha sido lo que más ha salido adelante y pudieron avanzar en su mente, en su pensamiento y entender y avanzar. Así que hoy en día está todo súper bien. No, eso es una súper buena noticia que te sientas apoyada porque si no sería mucho más triste estar lejos y sintiendo que no aceptan algo que es tan importante y valioso para ti. Y yo quisiera preguntarte por la música, lo que estás desarrollando. Si bien estudiaste violín en la escuela moderna, no sé, ¿qué género era el que te gustaba en la escuela y cómo deriva a lo que estamos escuchando ahora, que es parte de tu trabajo? En ese tiempo yo partí estudiando música clásica desde pequeño. Me encantaba la música clásica hasta que en un minuto empecé a sentir que ya no estaba vibrando tanto con la música clásica, quería experimentar otro ritmo, otro estilo. Y ahí fue cuando yo tenía como 13, 14 años y escuché por primera vez a Cristina Aguilera. ¿Ya? Y me explotó la cabeza Cristina Aguilera. Entonces yo dije, wow, si Cristina Aguilera canta así, ¿en quién se habrá inspirado Cristina Aguilera para ser la artista que es? Y ahí me di cuenta que Cristina Aguilera se inspiraba en Ella Fitzgerald, en Aretha Franklin, en artistas más para atrás. Y empecé a indagar mucho en el black music, en el soul, en el R&B. Y ahí fue cuando empecé como a darme cuenta que mi gusto musical iba por otra parte. Y en términos musicales, Miami, claro, es que es como la cuna de varios géneros y es desde donde la gente de América Latina establece su plataforma. Pero ¿existen opciones, Charlie, de que puedas seguir presentándote en otros sitios en Estados Unidos o no? Totalmente. Siento que las oportunidades acá, en verdad, son muy amplias. Siento que Estados Unidos, o por lo menos Miami, donde yo estoy, es un núcleo donde la gente, si te ve con ganas, con interés de querer hacer algo, surgir, la gente realmente te entrega las herramientas, te dicen como, mira, si quieres presentarte en tal lado, habla con esta persona, anda, escríbele, muestra de tu proyecto. Que yo siento, a modo personal, que todavía en Chile falta un poquito de eso. Todavía en Chile como que no es tan así. Sí, acá la gente te entrega las herramientas más fáciles, si ven tu interés, ven las ganas, ven que realmente lo estáis dando todo. La gente acá te entrega un poco más las herramientas, que es lo que me ha pasado a mí. Yo acá he estado en hartos festivales tocando mi música, ya hay un grupo de gente acá que me va a ver, que es con full fans de lo que estoy haciendo. Entonces, la verdad es que sí, hay hartos espacios. Charly, igual hay, uno se pregunta, claro, tú estás tratando de hacer tu camino musical con tu disco, con tu música, pero tú nos decías que haces clases, ¿de qué haces clases? Sí, yo hago clases de canto, soy vocal coach, acá me dedico a entrenar a cantantes que están partiendo, otros que ya partieron, chicos que quieren grabar, que muchas veces no saben cómo impostar la voz o qué tipo de sonido, colocación quieren darle a su grabación. Yo me dedico a hacer toda esa dirección vocal. Charly, pucha, fue un agrado conversar contigo. Todo el apoyo y todo el impulso para una carrera que sabemos va a ir prosperando. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, quisiera dar las gracias a todos ustedes y también antes de que me corten, contarles que estos días voy a estar lanzando un cover precioso de mi querida Miriam Hernández, que me ha inspirado mucho, nos seguimos en las redes sociales y la Miriam para mí es una persona que me inspira mucho, así que contarles que se viene un cover muy lindo de Miriam y se viene pronto mi EP que estoy trabajando con Homero Gallardo acá en Miami. ¿Y qué canción de Miriam? Oh, ya, voy a dar adelante por la radio. Se viene el cover de Herida. Ah, gran canción. Vamos a estar atentos y la vamos a tocar acá. Muchas gracias y se las voy a mandar para que la pasen. Gracias por la entrevista, estaba muy linda. Y invitar a toda la gente que siga creciendo, avanzando, a toda la gente de mi comunidad LGBT que sigan luchando, sigamos luchando, que la gente tiene que aceptar lo que somos y fin. Y que soporten. Gracias, Charly. Charly y Saul lo pueden seguir, ya les decía, en las redes sociales, en charlyzoul-oficial. Y ahí está más detalles de este artista que está haciendo camino en Miami, como tantos chilenos que se van en esta sección que tenemos. Chilenos, por el mundo. Quédate con Isabel Tolosa y Aldo Schiapacase, aquí hasta las once. En...